Música Los piedras azules Profetas en su fiebra Como nos decía una de las canciones que interpretó el grupo Síntesis, el primero de la noche Todo tiene su fin, que además ha sido una canción muy aplaudida De los módulos Por cierto, el grupo Síntesis de Alcazar de San Juan de Ciudad Real Pegarín, blindando con Toledo ya, pero en Ciudad Real Bueno amigos, yo quiero agradecer a los piedras azules Que incluso antes del verano Ya contactaron conmigo Que tenían interés en que estuviera yo esta noche aquí presentando Y yo eso sinceramente lo valoro muchísimo Y se lo quiero agradecer Porque es una noche histórica Os tengo que decir Que están ahora mismo detrás del telón Se palpa la emoción Va a ser una actuación muy especial para ellos Tener en cuenta que 50 años Bien merece la pena ser celebrados 1968-2018 Con un pequeño parón Pero es un grupo importante dentro de la movida valenciana Una movida valenciana que no tuvo ninguna connotación política ni ideológica Sino simplemente el gusto de divertirse Los que estaban en el escenario y los que estaban en las butacas Una movida valenciana de grupos increíbles Que ojalá algún día España reconozca El valor que realmente tuvieron nuestros grupos valencianos De los años 60 y 70 Y ahí estaban los piedras azules Me siento honrado de presentarles hoy Ante ustedes Su grupo Ídolos para todos los que veneramos el rock Con ustedes 50 años en los escenarios Los piedras azules Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 Pero para mí es un apto honor presentar a mis compañeros esta noche. Ya conocéis todos los ámpidos azules, pero bueno, os voy a presentar a la batería Juan Hacedo. Juan Hacedo. Albanzo Matías Gutiérrez. Jogador del grupo. A la guitarra. José Antonio Orteaga. José Antonio Nacho. Guitarra también, José Huecas. ¡Gracias! Servidor de ustedes. Juan Hernández. ¡Gracias! 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 Ahora, ¡vamos con el tema neumático de Dijon Parfel! ¡Aquí es Smoke on the Water! ¡Fumando el rebato! ¡Hace calor, eh! Vamos quitando las chaquetas de Portugía de la Poca ¿Ya os habéis visto guapos? ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? La raíz de Heredas Aturas La raíz es este y ahora vamos a hacer un tema de mi compañero Fons Antonio nos va a empezar a tocar me lo toca muy bien Santana venga yo me la quería poner 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 Más en la guía de las reyes Don't throw to back a name I think it comes to flowing And my mother's cheeks Gracias por ver el video 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 Te quiero Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 por ver Gracias 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 Valencià Valencià va morir ya que pobre es Nino Bravo Venga Venga Gracias Llega la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero con ternura, solo vivo más. Te quiero con ternura, volviendo por locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre bien, pues para mí quiero flor, que es en la verde tu piel, mirar tu amor. Vivo igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin. Te quiero con ternura, con miedo, con locura Y solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero lo que se clare de tu piel Pide a tu amor Mi voz igual, mi humillo Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré ¡Gracias! A veremos si nos acordamos. ¡Gracias! ¡Gracias! A veremos si nos acordamos. Digan Marito, me voy a dejar todo mis cantaditas ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya agradeceros a todos la presencia que habéis tenido aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!